En esta noche Dios quiere que sepas, ¿te sientes que te has quedado sin fuerzas y ya no puedes más? Recuerda mi palabra, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta noche levanta tus manos al cielo, porque yo te daré nuevas fuerzas. Levanta tus manos al cielo, porque yo te sostengo. No te abates, no te turbes. Espera en mí, espera en mi tiempo, porque yo te fortaleceré. Tú saldrás adelante, porque yo te esfuerzo. Duerme confiado en mí, yo nunca fallo. Duerme confiado en mí, yo no estoy seguro. Baja arriba. Duerme confiado en mí, yo nunca fallo. Je lo me cago. Duerme confiado en mí, yo nunca fallo. Levanta tus manos al cielo.